una mitad de cuero de piel y otra mitad ya de goma plástico como podéis ver característica típica de jordan 2 con esta parte de aquí muy buenas a todos bienvenidos a mi canal casa nova sneakers en el vídeo de hoy os traigo una jordan 2 low en colaboración con quay 54 en este caso es una competición de street basketball la verdad que me gusta bastante bueno desde empezando con su logo a luego también la competición la verdad que tiene ya su tiempo y por tema de diseño que es a lo que venimos la verdad que es muy bonita tema del tallaje tema de los materiales también quiero comentarlo todo el tallaje de comentar de primeras cuando os enseñe el par así que voy a empezar con la cajita de color negro últimamente están añadiendo esta caja así que por mi guay y luego tenemos la etiqueta por aquí así que voy a estar empezando mostrando ahora sí este pepino de zapatilla que como podéis ver tiene muchísimos detalles luego aparte viene con cordones extra os viene con esta parte de aquí este accesorio que ahora comentaré sus materiales que me parece al final es goma así que y por último para mostrar ahora mismo cordones extra de color cremita junto también podéis ver ahí creo que se podrá ver los erretes de color rojo verde y en este caso negro así que guay muy bonitas y siguiendo la línea con papelitos como podéis ver colorcito como he comentado antes esos tres colores más luego también otros papeles de color blanco que arropan al par a los dos padres y voy a estar empezando ahora sí para que veáis el par mucho más de cerca cordones también quiero comentaros ya que así veis en cómo serían cordones que me parecen un poco inferiores por calidad a lo que viene siendo de serie con este pepino de zapatilla como podéis ver la calidad de los hilitos es mucho mejor con los dedos porque al final lo tocas lo ensanchas a la hora de hacer así se nota mucho cuando unos crones son malos o no de que te van a durar muy poco y la gente que se queja de los cordones me dan igual no los cordones no te pueden dar igual al final es un complemento más si son de mala calidad los quitas y pones otros pero al final es importante comentar todo ya que estás pagando si estuviera pagando 50 euros te da igual pero al final es un precio de 170 euros mucho más alto que unas el max uno ahora mismo que están en torno a 150 160 euros así que es importante comentarlo y tenemos más cositas como la lengüeta la parte de dentro que el material es tipo parecido a un albornoz diría yo más o menos me recuerda a eso luego tenemos pues plastiquito por aquí atrás lo que viene siendo su identidad su seña de identidad la parte de atrás y luego por delante como se vería una etiqueta por aquí si no recuerdo mal de tela también de buena calidad así que esos serían los detalles habéis visto pues el par de cerca de todo más como siempre voy comentando punto por punto voy a empezar ya con la punta para que veáis los craseos quiero comentaros de que el par lleva plástico pero no significa de que sea mala calidad os vaya a durar poco la zapatilla por así decirlo craseos y demás no se os va a estropear fácil la verdad que aunque el plástico los materiales los siento bastante reforzados y duros eso es muy importante y quiero comentaros tallaje ya de primeras porque tengo reciente que me las he probado hace poquito y quiero comentaros de que por ejemplo es una 42 y medio la que os estoy mostrando yo uso 43 pero por ejemplo en air force 1 gasto 42 y medio digo bueno voy a probar con 42 y medio en esta saber qué tal pero no recomiendo tu talla habitual no bajes un poco más porque pensando de que se ensancha y tal es un poco más amplia pero no se ve que por la parte de aquí te aprieta entonces tu talla habitual no te recomiendo 0.5 por encima ya que bueno a lo mejor es un poco excesivo pero bueno así que dejando de lado ese punto también muy importante tenemos estos plastiquitos que como podéis escuchar no me parecen de mala calidad se notan resistentes si se notan resistentes y bueno por lo menos lo veis de cerquita la verdad que muy contento con este par colores diseño estructura del par y los accesorios junto a los detalles que tienen la verdad que los materiales no no son malos luego tenemos la punta que por lo menos está abierta quiero mostraros la parte de atrás para que veáis que me recuerda a un material de albornoz no sé qué qué material es pero bueno por lo menos lo veis y la parte de jordan por la parte delantera la verdad que me sorprende que no hayan elegido un color distinto a lo mejor un color rojito pues estaría muy bien pero bueno por lo menos me lo han puesto negro y no blanco porque conociendo a nike o guan aquí esto me lo ponen de color blanco y se quedan tan tan anchos o tan panchos y por lo menos de color negro le da un toque más característico la zapatilla se ve mucho más al andar para que la gente también lo vea y bueno al final son detalles que os quiero comentar así que voy a ir siguiendo con la parte de el lado de fuera con la etiqueta de aquí como podéis ver me parece bien correcta no sé hasta qué punto con el uso se pueden decolorar se puede manchar muy fácil si se mancha a la hora de limpiarla se te va a quedar más negra no sé hasta qué punto se va a poder limpiar bien pero bueno al final es una etiqueta por aquí que tampoco es algo que vaya a destacar mucho pero yo lo quiero recalcar ya que es una tela que ya me la conozco y al ser pequeñita y por aquí pues ya veremos si se mancha y depende de qué mancha pues se puede ir más fácil o no así que quiero comentaros cuatro materiales que hay por la zapatilla que he ido por la punta tenemos la parte de aquí atrás como podéis ver esto es plástico bueno goma pero bueno me entendéis plástico tenemos un material aquí tipo serpiente que esta piel me parece mucho mejor que la que hay por aquí la que tenemos por la parte de la punta no esta parte de aquí estáis viendo este sería el tercer material y cuarto material la parte que veis de mi dedo de aquí ya que no es la misma que la punta vale entonces lo quiero comentar a lo mejor sí que la misma pero al ponerlo así tipo tira pero bueno por lo menos os lo comento de que no todo el contorno es de un mismo cuero así que es importante saberlo luego cositas características de la jordan 2 como podéis ver en la mayoría de jordan 2 tenemos lo que viene siendo estos puntitos para respirar una estética bastante chula bastante bonita así que por mí contento que añaden cositas accesorios y demás así que me hubiera faltado no sé yo como una especie de pin de plástico en la parte de los cordones no sé me hubiera gustado a lo mejor me quitas esta esta tela me añades un plastiquito que te ponga esto pero aquí no sé son cositas y pequeños detalles nunca mejor dicho que yo añadiría la zapatilla o cambiaría y demás pero bueno lengüeta que comentado antes la parte de atrás con materiales de albornoz aunque en latinoamérica depende del país lo llamaréis de una forma u otra tenemos la parte de dentro también que es del mismo material a ver no me parece mal material sinceramente me parece muy buen material en algunas ser max 1 hay materiales de dentro que son penosos pero quiero comentaros una cosa a la hora de poneros los calcetines si son de mala calidad se pueden formar bolitas por la parte de aquí de dentro los pelos si eres hombre bueno me entenderéis de que también se te pueden formar se te puede quedar los pelitos por aquí y no sé hasta qué punto se va a formar de la propia tela bolitas entonces yo al final os quiero tener más o menos informados de toda la zapatilla bajo mis experiencias tenemos la parte de dentro que supongo que lo habréis visto la plantilla nike de colorcito de la misma temática como podéis ver la parte de dentro con sus costuras y también la plantilla por la parte de atrás en un principio como podéis ver está un poquito acolchada pero bueno también para que veáis a ver si se puede apreciar ahora sí el grosor de la plantilla no son incómodas obviamente no quiero comentaros de que bueno os va a doler el pie no es el caso pero sí que os quiero comentar de que al final si vais a andar 5 o 6 horas no la recomiendo para el instituto universidad trabajo que no vas a estar andando mucho tiempo te la puedo recomendar y quiero seguir con la parte de atrás porque sigue como podéis visto una mitad de cuero de piel y otra mitad ya de goma plástico como podéis ver característica típica de jordan 2 con esta parte de aquí que la verdad que me gusta bastante los materiales son son buenos bueno a ver creo que por aquí mira así veis como lo aplasto y también tenéis una idea mucho mejor a ver sí yo creo que sí por lo menos lo dicho veis todo mucho más en detalle quiero comentaros costuras tejidos y pegamento no veo nada raro lo vais a ver mucho más de cerca ahora mucho más que antes como podéis ver los tejidos los hilos y el pegamento yo no he visto nada par muy completo par muy caro realmente a ver 170 euros es caro pero bueno si se puede conseguir rebajado en un tiempecito estaría muy bien si te las compras ya de primeras te animo también a que las compres no te voy a mentir y suela que no se me olvidaba suela bien la suela me gusta bastante no voy a mentir tiene mucho más amarillo en la suela que la parte exterior parte visible de la zapatilla porque al final amarillo la zapatilla no tiene bien los cordones ni en la lengüeta solamente es la etiqueta está de aquí y lo que sobresale de la suela voy a pasar al par izquierdo porque ese es el derecho habéis visto que no tiene ninguna imperfección ni ninguna montañita os muestro el otro accesorio que este tipo de goma o de plástico no me parece de buena calidad no sé si se puede apreciar en cámara que se pone hay puntitos como blanco mira la parte de atrás mucho mejor esto va a recoger mucho polvo mucha suciedad y a la hora de la calle al andar pues ya veremos pero este accesorio es mediocre no me convence se puede quitar fácil por la parte de aquí aquí se puede quitar por aquí fácil así que no tengáis problema en ello también para que veáis de que el par de izquierdo está perfecto no tengo ninguna pega realmente el par os va a venir así muy contento la verdad que en este caso nike aunque el cuero tiene plástico han hecho ahí una mezcla no me parece malos materiales y la parte de dentro también para que veáis de que viene todo muy bien las costuras y lo que viene siendo la tela así que poquito más dale like si te ha gustado el vídeo suscríbete que tenéis muchísimos vídeos este mes de julio campanita y comparte el vídeo para que más gente lo pueda ver y también me podáis ayudar junto a la suscripción de mi canal por si me podéis apoyar solamente si me podéis apoyar desde más baratito a más caro donde tenéis varios regalos lo podéis ver toda y detallado y poquito más nos vemos en el siguiente vídeo chao